¡Arriba! 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 ¡ 받ro rada, photographers! ¡Arriba! 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 mi amor no te quiero maldito tu piel que se acababa maldito 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 un tiempo de usar maldito ese es tu mano cuando me percibo tu sonora maldito que será mi necesidad ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Todo el mundo! ¡No! ¡Todo el mundo! ¡No! ¡Todo el mundo! ¡Aquí va a tomar un poco! ¡Fuea! No te olvides andar por el cielo No se preocupan ni saben por qué que sube esa boca en todo el río sube esa boca en todo el río eso comprende que te necesito eso me sabe de morir y voy a desnudir el maldito cielo que se ha acabado maldito, maldito, maldito mardito, el mundo que se suba el mundo del resto algo que se sin para ser la necesidad un joven, suavito, el mundo que se desvila ¡Gracias!